¡Hey! ¡Muy buenas! Y vamos a darle cañitas, chicos, aquí al nivel de nieve, chicos, aquí a huida gelida, ¿vale? Vamos a probarlo, vamos a ver, sé que ayer no traje crash, chicos, pero tenía poco tiempo para hacer cosas, tuve mucho trabajo y tal, pero bueno, hoy volvemos fuerte, volvemos ready para jugar a este fantástico juego, chicos, y espero que estéis dejando vuestro like, os suscribáis por ahí, y chicos, vamos a ver qué tal está esto, vamos a ver porque creo que este va a ser un nivel difícil, 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 sinceramente, ya sabéis que hemos desbloqueado los niveles de Teta una, los de Dingo Dile, y muchísimas más cosas, así que vamos a ver qué nos va a ocurrir ahora mismo, voy a ver si desbloqueé alguna otra skin, chicos, para traerla en los vídeos, y que lo paséis tan bien como yo. Vale, aquí estamos otra vez con Crash. Crash, ¿qué ha pasado? Vale, chicos, nos vamos a enfrentar a En Cortex. Pero, ¿cuántas veces has machacado ya a ese pringao? Tres. ¿Sí? ¿Solo tres? Vaya, creía que eran más. Hace referencia a los otros juegos, chicos. Pero vale, tenemos ahora un montón de cosas que hacer, ¿vale? Mirad esto del patito, chicos, está gracioso, ¿eh? Oh, la barba de la nueva máscara, tú. Para reentizar el tiempo, ¿vale? Hay zombies, chicos, ¿por qué hay zombies? Oh, 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 la verdad es que esto... Oh, vale, 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 lo pillo, tengo que reentizar el tiempo, ¿vale? Para poder romperlo, vale, vale, perfecto, oye. Pues está bien. Vale. Vale, entonces ahora voy a tener que reentizar el tiempo para poder saltar. Oh, cuidado que esto repala, ¿eh? No me da cuenta, no me da cuenta, pero repala, chavales. Vale, perfecto, vamos arriba. Ahí, ahí, arriba, arribota, arribota. Supongo que esto es... No. Entiendo cómo funciona, lo que pasa es que cuesta, ¿eh? Cuesta. No, no, no. Repala muchísimo, ¿eh? Repala muchísimo esto, ¿eh? Que lo spice, chicos. Voy a tener que cogerle... Uf, he saltado en el aire y lo habéis visto todos, ¿eh? Vale, vale, vale. Esto hay que hacerlo a cámara lenta, chicos. Lo estoy viendo venir, que hay que hacerlo a cámara lenta, ¿vale? Vamos a pasar de esto. Vamos a hacerlo rápido en plan speedrun. Pero esto, chicos, está hecho para que lo hagamos a cámara lenta, pero versión en plan... ¿Vale? Uf, al límite, al límite, al límite. Venga, vamos a hacerlo rápido, chicos. Cuidado que esto repala, ¿eh? Parece que no, pero repala. Vale, paramos aquí y vamos a hacerlo a cámara lenta, ¿vale? Uf, vale, perfecto. Checkpoint. Uy, uy, lo que ha faltado que me dé. Lo que ha faltado que me dé, chicos. Lo que ha faltado, vale. No hace falta usar la habilidad esta, chicos. Pero ahora sí. Vale, 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 vale. En verdad me ha salido mejor sin la habilidad que con la habilidad, ¿eh? Vale, va a disparar. Vámonos. Vale, es que esto es sencillo sin la habilidad, ¿eh? Vale, dispara, 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 ¿vale? Vale, vale, ya podemos volver a la normalidad. Perfecto, oye. Vale, aquí no sé si hará falta balancearse un poco o algo. Vale, 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 vale. Sí que hace falta. Tengo que subirlo más de un lado que del otro. Porque, cuidado, uf. Se ha puesto el checkpoint muy pegadito. Y no me da tiempo, ¿eh? Vale, vale. Uy, 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 uy. Vale, tenemos que bajar esto. Vale, vale, perfecto, chicos. Vamos. 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 Y vamos. Ah, no te creo, chicos. No me he acercado, no me he acercado. Qué rabia me da, ¿eh? Vale, vamos. Vamos a pasar de esto rápido. Vamos. Venga, vamos a pasar rápido ya. Que bastante me he entretenido, chicos. Lo siento, disculpadme. Pero hoy estoy en plan un poquito dormido y tal. Y vamos a ver. Vale, vámonos. Vale. Vale. Vamos. Vale, vale, vale. Cuando me concentro, chicos, ya sabéis que esto arraso. Por cierto, por si no lo sabéis, podéis usar los bonus. Estos como checkpoints, ¿vale? Para empezar otra vez desde aquí. Y no tener que volver al final, chicos. Otra vez. Vale, no sé cómo vamos a hacer esto, ¿eh? Vale. Vale, espera, espera. Vale, yo le he dado. Vale, vale. Se activan los otros, tú. No sé cómo hacer esto, chicos. No sé cómo hacer esto. No sé cómo hacerlo. Sinceramente no lo sé. Pero bueno, ya tenemos el checkpoint, que es lo que me interesaba a mí. Ya luego ya veré cómo hacerlo. Vale, cuidado con el zombie este raro, chavales. Vale, vale. Pensaba que me iba a matar, ¿eh? Vale, cuidado. Perfecto. Vamos por aquí. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Hola. Ya se ha liado, chavales. Ya se ha liado la cosa por aquí. Vale, creo que lo tengo. Vamos. 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 Y recuperamos. Vale, perfecto. Vamos. 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 No, chicos. Me ha tirado hacia atrás. Menos más que he cogido el checkpoint ese. Ah, vale, vale. Esto también cuenta como checkpoint. Perfecto, entonces. Uf. Vamos, 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 vamos. Ahora. Nah, no he llegado. Tengo que esperar a que estemos bajos. No quiero caerme, chicos, pero tampoco quiero... Vale, vamos a ver si ahora sí. Vamos a ver. Uf. Al límite, ¿eh? Vale. No. Hay que ser más rápido, chicos. Hay que hacerlo más rápido. A lo mejor de un salto en un salto es más sencillo. Vale. Una, dos y... Tres. Vale. Se puede, se puede. De un salto, de un salto, chicos. Vale. Vale, perfecto. De un salto sí que se puede. Checkpoint por aquí. Bien. Vamos. Uy, casi, casi, ¿eh? Vale, me quito eso. Es que no me den problemas. Y vamos allá, chicos. A ver qué tal. Uy, casi me caigo. Solo digo eso. Vale, creo que está... Espérate. Creo que aquí hay algo. ¿Hay algo, chicos? Ahí está la gemita oculta, chicos. Ahí está la gemita oculta. Sí, sí. Me lo veía venir, chicos. Me lo veía venir. Vale. Y aquí tenemos esto. Ahí hay un pingüino congelado. Y no sé qué hace el pingüino ahí congelado, sinceramente. Vale. Cuidado. No sé que se ha caído... No sé que se ha caído ahí, chicos. Pero me ha dado miedo. Uy. Vale. Creo que tendríamos que ir por ese pasaje, a lo mejor. A ver, vamos a intentarlo. Vale, vale. ¿Esto es algo oculto, chicos? Ah, vale. Son cajas ocultas nada más. Vale, perfecto. No hay ninguna gema ni nada, lógicamente. Vale, vámonos. Y vámonos. Perfecto. Oye, cuando me concentro, chicos, lo doy todo, ¿eh? Hay que reconocer que lo doy todo. Vale. Habríamos roto eso. Esto, la verdad, es que es una locura, ¿eh? Lo de cámara lenta, lo de controlar el tiempo. Vale, ahora cómo lo tengo. Vale, vamos a volver. Vamos a volver porque no me ha quedado claro cómo hacer eso. Vale. Esperad. No. Uf. No sé cómo hacerlo, chicos. A ver, ¿puedo saltar ahí arriba? No, no puedo. No puedo. No puedo, ¿eh? A lo mejor tengo que esperar, chicos, a que caiga. Y ahora, sí, sí, vale. Y puedo coger la caja también. Vale, perfecto. Vale. Uf, al límite. Perfecto, chicos. Ya sabéis. Estos niveles son difíciles de completar. Me la he jugado. Me la he jugado totalmente. Lo recomiendo. Vale, cuidado que eso va a explotar. ¿Quién subo aquí? Ah, no puedo subirme, vale. No puedo subirme. Pensaba que iban a impulsar hacia arriba o algo. Pero bueno, como he cogido el checkpoint aquí, me da igual, la verdad. Vale, vamos. Vale, perfecto. Vale, vamos. Vamos. Uf. Uf. Vale, bien, 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 chicos. Estamos bien concentrados. Bien, aquí todo. Tira. Uf. Pensaba que tenía la máscara, chicos. Ha sido totalmente random, eh. Esto que acabo de hacer ha sido totalmente random. Vale, vamos por aquí. Uf. Uf. Esto repara, eh. No. Vale, perfecto. Bien. Vale, vamos aquí al barquito. Cuidado con el fuego, eh. Casi, casi, casi la palmo ahí. Vale, no sé si es por aquí a donde tengo que ir, chicos. Ahí para subir. Ahí, creo que es por ahí. Creo que es por ahí. Vale, vamos. Vale, perfecto. Estamos aquí, chicos. Ya ha completado el nivel más adelante al 100%, ya lo sabéis. Pero, de momento, esto es lo único que importa. Vale. Oh, hay cajas aquí ocultas, chicos. Detrás del agua. No sé si lo habéis visto. Uf. Uno, dos, y aquí. Vale. No sé si caerá. Uf. Vámonos. Mejor irse, chicos, que quedarse ahí y que explote y nos lo comamos, eh. Vale, no voy a llegar, eh. No voy a llegar, así que voy a tener que saltar aquí otra vez. No hay problema, chicos. No pasa nada. Estamos ya al final, eh. Buen nivel, la verdad. Al principio un poquito costoso acostumbrarse al hielo, pero bastante sencillo dentro de cada vez, chicos. Hemos conseguido la gema oculta también. De este nivel así de casualidad, pero, oye. Bueno, dos gemas. No está mal, chicos. Pensando que estamos jugando a full ahí rápido a ver cómo se desenvuelve la historia esta de Cortex con nosotros, chicos. De momento no parece mal. Y espero, chicos, que de verdad os esté gustando, que dejéis un buen like y que me digáis qué os parece el Crash Bandicoot 4. Muchos me habéis dicho que estáis pensando en comprárselo y yo os lo recomiendo, ¿vale? Tiene un montonazo de horas detrás para jugar seguro, chicos, y rejugarlo, rejugarlo y rejugarlo, ¿vale? Vale, desbloqueamos las cintas por ahí y tenemos otro nivel por aquí, chicos. ¡Frio polar! Vamos allá, vamos a ver qué sucede en el frío polar. No prometo nada, no prometo no liarla, ya lo sabéis, no prometo no liarla. Pero me apasiona esto, así que vamos a intentar esforzarnos en que todo salga bien. Sacamos rápido el nivel y podamos seguir avanzando. A ver si nos podemos pelear o acercar por lo menos a Gore-Tex en este mundo. No sé si habrá calavera, iba a decir. No sé si habrá máscara después de esto. Creo que falta una máscara, si no me equivoco. Aparte de esta, no sé si vendrán otros dos niveles o algo, chicos. Pero que no sé por qué ponen zombies aquí, la verdad. No, Crash no se ha resfriado, gente. Vale, vámonos. ¡Vámonos! Perfecto. Ups. Perdón. Uf, me la he jugado muchísimo, ¿vale? He visto ahí el tiburón. Vale, ahí hay... Uf, qué reparo. Vale, ahí hay algo, chicos. Voy a mirar un segundo. Vale, no hay nada. Pensaba que sí, pero no. Vale, vámonos. Vamos, vamos. Perfecto, chicos. Conseguido. Y casi me reparo otra vez al fuera, ¿eh? Vale, la dificultad, chicos, de aquí es hielo y los nitros. Vale, vamos. Bien, tenemos la mascarita, chicos. Parece que este nivel va sobre el tiempo, así que cuidado, ¿eh? Vale, vamos. Vamos. Vale, chicos, doble eliminación. Cajas, cajas, cajas. Maldita sea, cajas. Vale, vamos, vamos. Una, dos y tres. Hemos visto que ha caído una caja por ahí, chicos. No sé si la habéis visto. Uf. No me he caído de milagritos, chavales. De milagritos no me he caído, pero tenemos checkpoint, así que perfecto. Dos caminos, gente. Dos caminos. Uno para allá y otro para acá. Vamos a probar este, creo. Vale, hemos explotado. Y este controla esta, ¿verdad? Cuidado con el fuego. Uf. Vale, tenemos esto bien. No sé si se podrá luego volver cuando tengas que completar esto. Pero no sé por qué ahora no hay robots, chicos. Han puesto a poner los científicos estos atemporales. Vale. Y perfecto. Creo que por aquí se puede volver hacia atrás, ¿no? Sí se puede. Vale, vale. Vale, cogemos mascarita, chicos. Y vamos allá. ¡Ah! Por ahí cabía, ¿eh? Creo que cabía por ahí, chicos. Creo yo. Vale, vamos a probar este lado esta vez. Solo por verlo. No me importa. ¡Ah, vale! Que este es el más corto. Vaya, chicos. Pues estamos llevando minutos, ¿eh? Esto sí que no lo esperaba yo. Vale. ¡Uh! Vale, vamos a ver abajo. ¡Uh! Chicos, el cabaleta mola muchísimo más esto. ¡Uh! Vale, perfecto. No le he dado, chicos. Qué pena. Vale, bien. Y checkpoint. Vale, es algo sencillo, ¿eh? Pensaba que no, pero... Es algo sencillo. A ver qué hay aquí. Vale, menos mal que han puesto un checkpoint al lado. Estos son buenas gentes. Vamos a intentar pasar un poquito de esto ahora de momento. Hay que evitar la luz, creo. ¿Vale? ¡Uh! Hemos pasado por encima de los nitros y no sé cómo no he explotado. Vale, ahí máscara de buca-buca, chicos, que nos vendría genial, la verdad. Vale, ahora tenemos que caer en la tabla esta y en esta tabla... ¡Uh! Bueno, bueno, bueno. Somos unos cracks. Unos malditos cracks. ¿Vale? Tenemos pumpa por ahí. Creo que podríamos hacer una cosa. Vale, ahí hay algo, chicos. Creo que será la gema oculta. Pero no se puede llegar, ¿no? No, no se puede llegar, chicos. Pues no sé, ya veré. Ya veré cómo se llega hasta allí. A ver si hay una gema o algo. ¡Uh! Casi. ¡Uy! El nitro. Vale, a lo mejor se podría llegar por aquí también, ¿eh? Vale, cuidado, chicos. Checkpoint aquí. O un bono, chicos, que nos hará este checkpoint, ya lo sabéis. A ver qué tal está esto con la nieve. Vale, ¿y aquí qué que haces, chavales? ¿Si yo paro esto? Vale. Vale, 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 vale. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Vale, vale, vale. Maldición. Ahí se cae, tío. Bueno, chicos, ya sabemos cómo se usa esto con los TNTs. Que yo no lo sabía, ¿vale? No sé si vosotros sí, pero yo no. Vale, checkpoint aquí. Hay que esperar ahora que ven. Ahora. Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Vale. Vamos allá. No puedo, chicos, no puedo. Está justamente el tiburón ahí. Vamos. Vamos. Ahí estamos, chicos. Hay que esperar a que veamos algo. Vamos. ¡No! ¡No! Pensaba que iba a llegar. Pensaba que iba a llegar. Uy, espérate que se me olvidaba esto, chavales. ¡Ah! Qué mal, qué mal. Me da rabia, ¿eh? Me da rabia. Porque piso que llega, pero luego se me olvidan los pichos. Y tal. ¡Uh! Al límite. Vale. Perfecto. Vamos. ¡Uh! No, está súper pegado, ¿eh? Está súper pegado. Esta parte va a ser complicada. Pues lo aseguro yo, ¿eh? ¡Uh! Me la he jugado muchísimo ahí, chicos, pero he visto la oportunidad. Y cuando ven la oportunidad, tienes que hacerlo. Vale, vamos. 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 ¡Uh! ¡Uh! Chicos, lo he visto al límite, ¿eh? Lo he visto al límite, chicos. Lo he visto al límite, de verdad. Lo prometo. Ha sido una currada este nivel. Hacerlo al final así. Pero está difícil, ¿eh? Está difícil pasarlo sin morir. Eso me gusta, me gusta, chicos. Me gusta. Porque plantea un reto para luego hacerlo, ¿eh? Plantea un buen reto, la verdad, chicos. Vamos a hacer un nivel más, ¿vale? Que creo que me da tiempo. Este nivel lo hemos superado súper rápido. Bastante más rápido de lo que pensaba, chicos. No sé si nos enfrentaremos ya en el nivel siguiente a Cortex. O lo dejaremos por aquí, chicos. No sé, no sé. Vamos a ver qué tal. Y vamos a ver por qué creo, por qué creo, que nos tocan otra Cortex. O a lo mejor no. Vale, no. Nos falta otro, chicos. Nos falta otro. A ver. Osos y Sistence. Vale. Cortex será la siguiente aventura, creo yo, ¿eh? Creo yo. No estoy seguro, pero pinta de que sí. Vamos a ir hacia el mismo, hacia el globo de Cortex. Que la verdad me encanta como lo han hecho en el diseño este. Y vamos a ver qué sale de esto. Porque, ¿qué queréis que os diga? Es algo complejo. Bastante complejo el poder llegar a lo que es la parte de Cortex. Eso sí, el hielo, los niveles de agua y de hielo no me gustan nada nunca en los cracks, chicos. Los de hielo por lo menos tienen un pase, pero los de agua son horribles. De momento en estos no nos hemos tomado ningún nivel de agua, por suerte. De momento, ¿eh? No quiero decir muy alto, a ver si el siguiente mundo es de agua. Y es en plan como, no, ¿por qué? Pero bueno. Chicos, ahora sí que se viene. Gracias, tiene frío. ¿Habrá algo oculto por aquí? No, vale, perfecto. Vámonos. Vale. Ya sabéis, chicos. Si no podéis, agacharos y salto alto. Ya está. Perfecto. Vale, vamos rápido. A por este maldito doctor. Perfecto, ¿eh? Espérate, espérate, que esta la tengo a tocar también. Vale, ¿no vienen más? No vienen más, ¿no? Vale, perfecto. Aquí han aparecido dos, chicos. Y yo estaba diciendo, venga. El siguiente, please. Casi. Vale. Otra, otra y otra. Vámonos. Vale, esto es fácil, chicos. Son los ganchitos estos que se elevan. Perfecto. Vamos a ver si conseguimos pumpas en esta. No sé, me hace ilusión, ¿vale? Me hace ilusión conseguir los pumpas en esta. Ahí y ahí. Perfecto. Uff. No he visto el hielo, ¿vale? No he visto el hielo, chicos. Ahora entiendo por qué han puesto estas de fuego. Vale. Vale. Esto, aunque parezca que no, ese hielo patina más que ninguno. Puf. Menos mal que tenemos checkpoint ya aquí. Por favor. Lo que me hacía falta es un checkpoint, ¿eh? Os lo prometo. Vale. Explotamos la cajita. Estas, chicos, que sepáis... No. Maldita sea. Maldita sea, tío. Que sepáis, chicos, que estas son las difíciles, ¿eh? Estas plataformas de hielo son súper, súper difíciles. Uff, que va. No puedes hacer nada. Vale, vámonos. Vale. Esperemos un poco, ¿vale? Chicos, vamos a esperar un poco. No sé qué he hecho. No sé qué he explotado ni siquiera. Ni siquiera sé qué he tocado. Pero creo que puedo saltar aquí ahora. Esto me da un impulso. Esto otro. Y esto otro, ¿vale? Una, dos. Vamos a saltar. Madre mía, chaval. Las plataformas, soy un crack. Hay que reconocer que otra cosa no, pero las plataformas... Soy un maldito crack, chicos. Vamos a ver si hay algo oculto. Vale, parece que no. Vamos hacia abajo. Vamos a por estas. Uff, espérate. He visto la gema. He visto la gema. Está aquí abajo. La habéis visto, ¿verdad, chicos? A ver si pasa el robotito. Ahí está la gema oculta, chicos. Lo hemos logrado. Somos unos cracks. Vale. Cuidado. Uff. Vamos, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ahí está, chicos. Voy a coger el checkpoint. Y voy a mirar qué es esto amarillo, ¿vale? Me hace ilusión saber qué es esto. Encontrar la gema amarilla oculta en otro nivel. Vale, chicos. O sea, sé que esto... No, ¿en qué me he metido, bro? ¿En qué me he metido? Vale, ¿puedo ir por los cables? Espero que sí. Vale, esto se rompe. Ay, qué bien. Qué bien. Perfecto, chicos. O sea, ¿verdad? Esto es parecidísimo. Por no decir igual que el del Crash Bandicoot 1. Madre mía, es imposible, chicos. Esto es imposible, ¿eh? Me ha contado la vida de la muerte, ¿eh? Yo pensaba que no, pero me la ha contado como muerte. Y eso me ha dado rabia, chicos. Pensaba que era como una especie... No. No, chicos. De bonus. Pensaba que era como una especie de bonus, ¿vale? Entonces me ha dado rabia, ¿vale? Porque ya sabemos que eso va a ser complicado de hacer. Vale, vamos a por este hombre de aquí. Para tu casa. ¡Uy! ¡Uy! No voy a completar las cajas, pero sí creo que los Bumpas, chicos. Los Bumpas de los dos sí que los voy a completar. Vale, vamos por aquí. Vamos. Ahí estamos, chicos. Parece que vamos a tener otra vez el hielo en nuestras manos. Para el límite, bros. No. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Qué estafita. Qué estafita, chicos. Esto ha sido una estafa totalmente estafadora. Vale. Vale. Ha sido una estafa, chicos. Que lo sepáis. Pero es que ha sido una tal estafa, chicos, que no me lo esperaba ni yo. Pero ni yo. Así es, aquí hay que tener cuidado ya también con eso incluso. Vale. 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 ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Me lo he complicado muchísimo! ¡Uf! ¡Qué injusto! Creo que voy a tener que usar la habilidad esta del tiempo también ahí, ¿eh? Vale. No. Voy a caer. Voy a caer. Tengo que usar la habilidad del tiempo, chicos, para ir andando un sitio a otro también, creo. Porque si no, no me lo explico. Ya me da igual. Ya he perdido lo de las tres vidas. ¿Qué se lo va a hacer? Pero... ¡Ojo! ¡Vámonos! La verdad es que estamos hechos unos trans. Voy a dejar las cajas ya. Y yo creo que los bumpas que llevo para coger por lo menos la primera gema van a bien. Vale. Vale. ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! Voy a caer. Voy a caer. Voy a caer, chicos. No voy a llegar. No voy a llegar. ¡Qué rabia me dan estas cosas, chicos! Porque es de cogerle el timing y si no me pillas el timing, estás difícilmente jodido. Vale. Cuidado aquí. Vamos. Ahí está. Reventando las cajitas de cracks. Vale. Vamos. Uno, otro y otro. Vale. Timing ahora. No. Timing ahora no. Una, dos y... Tres. Ahora sí, chicos. Vale. Vamos. A ver. ¿Le puedes coger el timing a esto? Sí que puedes, sí que puedes, sí que puedes, sí que puedes. Sí que puedes. Mmm. No puedo, chicos. No puedo ahora mismo. No se me ocurre cómo hacer esto. La verdad me está dando una rabia porque debería poder llegar fácil, sencillo y para toda la familia. Pero no. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. A lo mejor me tengo que calmar un poquito en la última, ¿vale? En la última me refiero, chicos. ¿Veis? Ya no puedo saltar. Vale. Me calmo aquí un poco. Vale. Vale. Y ahora sí que sí hay que tener mucho poquito. Vale, no. Un poco más abajo. Este lo quiere hacer bien. Vale. No, 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 no. La caja. ¿Pero qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo paso esto, tú? ¿Qué tengo que hacerlo? ¿Cómo lo tengo que hacer, chicos? Eh, ¿por qué ahora aparezco aquí y antes no? ¿Alguien me lo explica? ¿Se ha convertido en un checkpoint esto? No lo entiendo. ¿Por qué ahora sí? Y antes no. ¡Uf! Madre mía, Crash. De la que te has librado. Vale. Esto está aquí, pero ¿a dónde tengo que ir, en verdad? ¡Uf! Vale, tenía que ir hasta aquí. Vale, vámonos. ¡Uf! Vale, 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 vale. No, bro. No. ¡Uf! Un poco más si me da, eh, chicos. Vale. Vale, 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 vale. Checkpoint. Perfecto. Hemos reventado todos los nitros. Ahí está, ahí está, bro. Ahí está. Necesitamos el oso. Coge el oso. ¡Vamos! Esto sí que no me esperaba ya, eh. Vamos, vamos. ¿Qué tengo que hacer, chicos? ¿Tengo que reventar a este hombre? ¿De la vida o algo? Vale, vale. Vamos, 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 vamos. ¿Pero qué tengo que investirlo, chicos? ¿O qué tengo que hacer? ¿O simplemente seguirlo? ¿Esa es la cuestión? ¿Qué es lo que no sé? Uh, cuidado, bro. Eso es hacer trampita, Cortex. Vale. Vamos. Supongo que eso lo tendré que esquivar y ya está, ¿vale? Porque alcanzarlo no creo que podamos alcanzarlo nunca. Uh. ¿Qué te parece eso? Para el checkpoint. Vamos, Cortex, ven aquí. Ostras, cuidado, eh. Ah, vale, que aquí no puedo saltar. Ostras. Eso hay que decirlo, ¿vale? Vale, 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 vale. Es que hay veces que no puedes saltar, chicos. Y eso sí que es injusto. No lo sabía yo. Vale, perfecto. Cuidado con los nitos. Ahora puedes volar encima. Vale. No puedo saltar. Uh. Ha faltado un pelo, eh. Ha faltado un pelo, chicos. Vale. Esto para hacerlo es una maldita locura, eh. Wow. Vale. Perfecto, chicos. Llegamos aquí de una pieza y no sé ni cómo. No sé ni cómo, ¿vale, chicos? Tres gemitas. No está mal, ¿vale? No está mal. Pero no sé ni cómo hemos llegado ahí de una pieza. La verdad. Y sin morir. Había un checkpoint ahí, por si no lo habéis visto. No, no sabía yo que he pintado un checkpoint. Ni siquiera sabía esto, qué especie de cosa rara era. Pero supongo que en el próximo nivel ya nos enfrentamos a Doctor Neo Cortex. Chicos, ahora sí que sí nos vamos a enfrentar al Doctor Neo Cortex. Por lo menos en su globo otra vez, o eso parece. Pero, chicos, eso tendrá que ser en la siguiente. Así que espero que hayáis disfrutado del vídeo. Que quise un buen like. Os suscribáis. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.